Tengo que hacer una calculadora básica para clase en HTML y JavaScript, pero muy importante, sin usar div. ¿Algún consejo por ahí? Pues que no utilices div y utilices buttons, que para eso están. No necesitas ningún div. Al final, lo único que tienes que hacer... No, o sea, al final... A ver... Vamos a hacer una calculadora rápidamente. Te vamos a hacer la calculadora. ¿Cuántos botones debería tener una calculadora? A ver... 3, 4, 8, 12 y 3. O sea, 4, 8, 12, 15. Pues ya está. Aquí tienes tu calculadora. 1, 2, 3. Puedes poner aquí el asterisco. 4, 5, 6, más... 7, 8, 9, menos... Y abajo ponemos el punto. No sé si lo querrás. Un punto y aquí el igual. ¿Vale? Pues mira, ya tienes aquí tu calculadora. Ahora lo que puedes hacer... Como no puedes utilizar div, pues tienes un section. Mismo. No sé, section. Y aquí ya lo único que tienes que hacer es utilizar section display grid. ¿Vale? Y ahora lo que deberíamos hacer, pues de cada uno, es hacer un grid de 3. Ya está, ¿no? O sea... Display grid. Espérate que me he quedado... Grid, template, columns, repeat. 4 veces por 100 píxeles. 50 píxeles. De hecho, el botón podemos hacer que sea 50 por 50. Para que queden así como cuadrados. Lo que puedes hacer es que este ocupe el doble. Y ya está. Pero mira, ya tenemos... ¿Lo he visto? 1fr... Bueno, también puede ser 1fr. Ponemos así. Pero claro, si ponemos 1fr... 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 Al final, lo que podemos hacer es que ocupe un espacio en concreto el section. Yo la verdad es que pondría algo así. Y ya lo tendrías bastante bien. ¿No? Esto es cuadrado, ¿no? Sí. Y cada botón lo estilas un poco como te dé la gana. Yo lo haría sin nada. Que queda bastante chulo, ¿no? Queda muy IOS. No me acuerdo cómo es el de IOS. Y sin Eval. Vaya que las operaciones al pulsar igual no sean con un Eval. ¿Cómo ha puesto esa ligadura en el igual? ¿Qué ligadura? ¿Esta? Sí, sí, está bonito. Pero esto es poquito CSS y está. Pues ya está. Pues es súper poquito CSS. Casi no hemos puesto CSS. De hecho, le puedes poner arriba un... Le puedes poner el span arriba para enseñar los cálculos y tal. Y ya está. ¿Cómo hago una división ahí? Joder. Bueno, perdón. Bueno, es verdad. No he puesto el de A división. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ponerle A división. Le puedes poner la división al final. ¡Hostia! Es verdad. Ah, súper rara la ligadura esta que me ha puesto aquí esto. Bueno, pues pones aquí la división y aquí pones... A ver, podrías ponerle más botones. Le podrías poner los botones de borrar y todo esto. Los que te guste más. Le puedes poner los de borrar. Le puedes poner cosas así, ¿no? Y ya está, ¿no? Bueno, le podemos poner cursor pointer. Puedes poner los que sean operaciones. Vamos a poner background. Joder. Bueno, no sé si lo habéis notado, pero... Este azul es mi color favorito. Lo utilizo para todo. Vale, el op. 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 Y en el punto... Bueno, yo creo que ya está. Bueno, ya va pillando forma, ¿no? ¿Cómo que 789? ¿Qué dice? ¿Cómo que 789? A ver. Me está estimando. ¿Cómo que eso es 789? Que es una calculadora, no es un teléfono. Bueno... Hostia, es verdad. ¿Qué es el así? Es verdad. Tienes razón. 789, 456, 1, 3... Tienes razón. Pues nada. Pues dale la vuelta. Que está al revés. Coño, yo... Recordaba que... Esto es lo que se nota, lo que utilizan las calculadoras. Bueno, a ver. Da igual, ¿no? A ver. Calculadora. Vamos a ampliar calculadora. Hostia, ¿cuánto hace...? Es verdad. Es verdad. Joder, es verdad. Es verdad. Claro, como no tengo el teclado de números... Coño. Sí, sí, sí. Me ha jodido la mente esto, ¿eh? Ahora. Yo estaba aquí convencido que era 1, 2, 3, 4, 5... Pues nada. Venga. Para tener contenta a la gente. 789... No, no. No, voy a liar. 789, 456, 1, 2, 3... 4, 5, 6... 1, 2, 3... Vale. Ya está. Ala. Hostia, de verdad. Me ha pasado ahí la vida por delante en este momento, ¿eh? Vamos a poner lo del border box. Todo el mundo contento, ¿no? Ahora. Border box. Y vamos a ponerla... Bueno, pues nada, ya tienes tu calculadora estilada. ¿Qué te parece? Podríamos poner... Casi no se nota. ¿Cómo podemos hacer esto? Es que pensaba que había uno que era Darken. Darken. ¿Y ahora? Darken. Está a contrast. A ver cuáles son. Grayscale, higher, opacity, saturate, brightness. Si ponemos menos 20%, por ejemplo. Coño de la madre. Pues no es el que... Eso. Eso es lo mismo, ¿no? Más o menos. Solo tiene que enviar el enlace de Codilink. Va a sumar con CSS. No, hombre. Con CSS. No va a sumar con CSS, claro. A ver. ¿Cómo se podría hacer con CSS? Es que me da mucho palo. Me da mucho palo. A ver. Con Eval sería bastante fácil. Con Eval. Si no... Qué palazo. Estoy pensando. Podríamos hacer un... Lo que tengo es circular es como Nioh, sí, hombre. Sería con Nambel en lugar de Eval, me han dicho. Pero eso te lo han dicho a ti porque es tu... O sea, te lo han dicho. Tiene que ser con... Con Eval está bien si estás mostrando las cosillas, ¿eh? Se puede sumar con CSS, hombre. Sí, se puede sumar con CSS. A ver. Lo primero que necesitaríamos. Vamos a hacer una cosa. Ahora me acuerdo. Mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ahí está. Qué buena idea he tenido. Como me da mucho palo... Vamos a hacer una cosa. Esto, Dieguchu, esto no lo cuentes en clase. ¿Vale? Esto será nuestro secreto. Vamos a hacer un proyecto. Vamos a hacer un proyecto que le vamos a llamar Dieguchu Calculadora. Dieguchu Calculadora. Ya no acuerdo. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Es que lo malo de Codilink es que no tiene lo que voy a hacer. Vamos a probar. A crear aquí nuestro index HTML. Y vamos... ¡Ay! No, 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 no. Discord fuera. Joder, qué pesado. Fuera de aquí. Pesado. Vamos a hacer esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner los Steed. I wish. I wish. Venga. Teníamos esto por aquí. A ver, voy a mover esto por acá. Esto lo voy a cerrar. Esto cerrar. Vale. A ver. Una cosa que... Para darle un poquito de contexto a Gihaco Pilot. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien esto que ya me está enseñando. Vale. Display. Venga, sí. Me parece bien que haya un display también. De hecho, eso sí que lo podríamos hacer. Eso sí que lo podemos hacer en Codilink un momento. Para que se vea bien. En lugar de header... Vamos a ponerle header. Vamos a ponerle main. Que al final... Bueno, es que main... Igual es un poco raro... Cada calculadora ponerle main. Section... 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 Vamos a ponerle... Uy, qué raro que a los números sí que le pone esa fuente. Y a todo lo demás le pone la fuente de esas cojones. System UI... Vale. El span... Bueno, he puesto header, pero es que... Igual. Bueno, va. Vamos a dejarle el header. Section... Section... Es que aquí yo le pondría un div, pero... Vamos a poner main. A esto. A todo lo que es... Main... Main... No hace falta que hagamos nada. Al header... Bueno, más o menos. Un... Input type text. Input type text. Efectivamente. Tienes toda la razón. Input type... Podríamos ponerle number y todo. Acá al final... Hostia. N Arya. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Hostia, ahora no me acuerdo cómo se quitaba eso Venga, vamos a ponerle el text Porque da lo mismo Bueno, pues ya está Me puede decir si está usando JSVainilla, está utilizando vainilla Si no estábamos haciendo nada Todavía, ¿no? No estábamos haciendo nada Appearance non Non, ah, pues la había Intentado poner, pensaba que Vale, a ver, lo que Quería hacer por aquí Vamos a copiarnos Todo lo que he hecho aquí Todos los estilos Vamos a cerrar esto Vamos a hacer esto así Y vamos a abrir Servor punto Vale Vale, pues lo que quería probar Ahora que ya he hecho con esto ¿No hay división otra vez? Si la he dejado aquí, ¿no? Bueno, a ver, he puesto esta barra Es verdad Quería poner esta barra Es que la división Tiene un símbolo especial Este Símbolo Es un poco jodido De hecho, igual lo podemos utilizar ese para Hostia Ah, es que nos guarda los cambios Aquí cabrón No aparece el símbolo ese Eh, bueno, pues esta Ya está Vale 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 Pues como os iba diciendo Esto en lugar de display Bueno, vamos a ponerle esto Esta idea Display Vamos a ver Vamos a ver Si Eh, claro Es que no he puesto lo del meta Charset y todo esto Vamos a moverlo arriba alto Es que por poner No he puesto ni el dot type No he puesto una mierda Pero Venga Title Midu calculadora Vamos a probar una cosa Vamos a ver Si Gijac Copilot Nos quita el trabajo O no ¿Vale? De hecho, esto lo vamos a dejar todo en la misma Venga Gijac Copilot Hazme una calculadora Mmm Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Que esto tiene buena pinta Display value Hostia Que tiene buena pinta Que tiene buena pinta Vamos Uy, uy, uy A ver si he utilizado los botones Ahí está Ahí está Ahí tiene estado toda la calculadora Bueno Guardar cambio 7 Uy, no Ah, pues pensaba que lo había hecho A ver Key Si la key es C Ah, porque no he añadido un C ¿Vale? Está aquí Si es un igual Si es un más Un menos No sé qué Hostia New function La madre Uy, uy, uy Esto es casi un E ¿Vale? Si key, no sé qué Y si la key Si no O sea, debería haber entrado aquí Y luego entrar al update display Es súper interesante Cómo piensa la cosa esta Está utilizando esto Como si fuese un estado Display value ¿Vale? Update display Al principio Sí, entiendo que si esto lo Hacemos así Hacemos así Ya está Ya está hecho Ya está hecho Ya está Ya está Ya, ya He escrito en menos de un minuto Mira, 7 Ay, mira Eso es un error, ¿eh? Ahí hay un error Porque si el 0 Aquí debería tener algún tipo de lógica De que si es 0 Pues entonces ¿No? Tendría que mirar Si no es el primer operando Y es 0 Display value Display value Display value 0 Claro, porque al 0 se le puede poner esto Pero lo que se tendría que hacer Poner el display value inicial a vacío Aunque no se vea No, no, no Eso no puede ser Bueno, a ver Podemos poner Podemos poner Que el default Vale Podemos poner esto Pero Ah, bueno Hostia A ver Habría que mejorar la lógica La verdad es que la lógica Está de aquella manera Porque tiene bichillos ¿No? Por ejemplo A ver ¿Cómo se ve una calculadora? Nada más entrar ¿Tiene número? ¿Sabes? O sea No, no tiene número Verdad Podríamos ponerle autofocus A esto Autofocus Y al menos Está por ahí A ver Tiene bichillos Hay aquí cosas Que bueno Tiene su cosa Tiene su cosa Esta Me ha parecido muy interesante Esta idea De tener aquí un objeto Y lo va mutando ¿Sabes? Como para utilizarlo Como estado Esto Me ha parecido Muy buena idea Esto me ha parecido Muy buena idea Total Para utilizar una Una calculadora Tampoco O sea Está bien Para bueno Update el display Lo saca del calculator Display value Y hace el update display Esto está chulo Y esto es que Cada vez que haces Un cálculo Pues lo haces Y ya está Esto está bastante La verdad es que Me ha sorprendido Me parece chulo Al parse float Entiendo que esto Si haces 1.2 Más 0.3 Mira Lo hace bien No está mal Si el primero Operando Es null Joder Es null Cálculo Si no Si tiene un operador Entonces el resultado Es calculator Punto operator Y para hacerlo De la operación Lo está haciendo Joder Que bestia Que fuerte Lo de la operación Lo está haciendo Como un eval Está haciendo Aquí una magia negra Voy a hacer esto Más grande Para que se vea bien Aquí Esto es bastante Heavy Esto es bastante heavy A ver Yo no lo haría así Esto tiene bastantes bichos Al final lo que podrías hacer también Aparte de tener calculator Podrías tener Calculations Calculations Podrías tener un objeto También por aquí Y aunque es verdad Que es un poco más rollo Es un poco más rollo Porque aquí Te lo hace como Por arte de magia Y esto lo hace Utilizando El mismo O sea El texto Es un poco creepy Lo que hace Es un poco creepy La verdad es que Es un poco creepy Pero bueno Está bien Porque es una buena idea Podrías tenerlo con Data attributes Y todo esto Y la verdad es que Es un poco Un poco chungo Pero bueno Si lo quieres hacer así Pues al final Lo que podrías tener aquí Es un enum de estos Mira que es que Básicamente es esto En lugar de First Open Podrías poner O sea Podrías poner Esto Yo creo que esto Es una mejor forma Que bueno Total También lo ha hecho Gihap Compilot Esto no tiene mucho sentido Este Haría esto Calculations Que tengas aquí Todos tus cálculos Y en lugar de hacer New Function Este Que yo creo que esto Incluso hasta es Peligroso Porque este Perfor Calculation Esto lo que hace Es que le pasa El operador Pero Si tiene Calculator.operator Calculator.operator O sea Si ya tiene Un operator Operator Que es null Aquí Le pasa a operator Calculator.operator Entonces Ejecuta La función Claro Yo aquí Y en lugar de ejecutar La función Así Pues Básicamente Si Calculator.operator Pues lo que haría Sería Calculations Calculator Calculator Operator Y le pasaría El first operand Y el value Porque es que Si no Es un poco De aquella manera Pero bueno A ver Me parece Curioso La verdad Es que Hacerlo Ha hecho Y aquí Pues le pasaría Directamente La Aquí Y ya Y ya Está Perforo Calculator.operator Bueno Pues ahí Tenemos Geekhacko Pilot Que nos ha Hecho Una calculadora En un momento Que os parece Ahí la Tienes Ahí la Tienes Es un Eval Pero con Scope Local Ya te Digo Que difícil Esa Calculadora Bueno A ver La verdad Es que La calculadora Es un Poco Difícil Pero A ver Tampoco Tampoco Tanto O sea Es verdad Que puede Ser un Poco Rara Pero Se ha Evitado Escribir Mucho Código O sea Me vuelve A hacer Un Geekhacko Pilot O sea Lo ha Hecho Con un Estado Lo cual Está Bastante Genial Que haya Hecho Un Estado Al final Tienes Aquí Unos Cálculos Esta Funciona Faltaría El de Limpiar Todo Pero bueno Cinco Mira Puedes Hacer Encima De darle Otra vez A La Cosa Y que Te siga Haciendo La operación Funciona Mejor De lo que Parece No está Mal Ah bueno Ahí ha Hecho Algo Raro Uy Uy A ver Tiene sus Pichillos Tiene sus Pichillos Pero al menos Todavía no he visto Un nan Bueno La verdad es que No ha calculado Al hacerla Bien Es un Rollo Porque es Un ratillo Lo bueno De hacer El eval Es que tú Aquí puedes Ponerte a Escribir Cosas Así Y con el eval Puedes evaluar esto Y ya la tienes Y eso está Super genial Con el eval Haces esto Y queda muy bien Porque te queda como una Como una Si no puedes utilizar Regex Porque es un poco más rollo Pero con esto Haces eval Y le sacas esto Y con esto ya tienes la operación Y ya ves Te quedas a gustísimo Entonces tú vas Concatenando Todo lo que vas haciendo Lo vas poniendo aquí Como funcionan algunas calculadoras Haces el eval De esa operación Y cuando das igual Evalúas Lo que has puesto ahí dentro Y ya está Lo bueno que tienes que tener cuidado Es de no permitir Hacer como 3 Más Más 4 Sino que Solo puede haber un operador Lo tendrías que calcular Y ya está Pero bueno Más o menos el estilo Más o menos el CSS Y además que no tenemos dips Que es lo que habías pedido Así que eso es lo que hay Eso es lo que hay Más o menos el estilo Más o menos el estilo Más o menos el estilo